¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a DEA2, aquí en la pantalla de canal 14 de TIC. Hoy tenemos, ya van a saber a quién tenemos en un minutito nada más, un santiagueño que queremos muchísimo. Pero antes es momento de agradecer como siempre a Liliana Palacio por el make up y por el peinado. Muchas gracias Lili Palacio. También a Mírame, este local de ropas y accesorios de la ciudad de la banda, por este vestidito de jean. Me encanta, me siento una señorita maestra. Así que bueno, muchas gracias a las chicas de Mírame a Nati. Y también por supuesto, Victorias Calzado de la ciudad de la banda, unas botitas que están espectaculares. Ya las van a ver en un ratito nada más. Gracias a estas mujeres que me están acompañando. Claro no tengo una mujer, tengo un caballero. Tengo un caballero aquí. ¿Quién no lo conoce? El señor Franco Ramírez. Franquito, qué lindo. Tanto tiempo, Franco. Tanto tiempo, ¿no? No te había visto rubio, che. Platinado. Platinado. Estamos en la onda platinada, me encanta. Qué lindo, qué lindo. Bien, bien. Ando muy bien, contento de estar por aquí, por Santiago, girando, tocando. Pero radicado en Santiago. Estoy prácticamente ya aquí. La idea es poder seguir viniendo seguido. Siempre, obviamente, viajamos para todo el país, pero con muchas ganas de estar ya, estabilizarme aquí un poco, ¿no? Tira Santiago, ¿no? Después de tantos años viajando. Santiago tira, sí. Por supuesto, me acuerdo, Franco Ramírez, el tupinami con el pantalón de cuero rojo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Me acuerdo. Yo tenía, bueno, hace unos programas, atrás estuvo Juancho Carabajal y nos acordábamos. Juancho, qué lindo. Claro. Y me acuerdo que vos también estabas ahí. ¿Hace cuánto que arrancaste con el tema de la música? Veinte años. Veinte años, claro. Se cumplen este año. De hecho, he festejado los veinte años aquí con mi gente hace dos días, tres días. El domingo, más precisamente, en el Parque El Encuentro se ha hecho veinte años del disco Tupinami. Exacto. Con muchos amigos, amigas que han pasado por el escenario del domo y nada, re emocionado porque a pesar del frío la gente estaba ahí, ha colmado el parque y todos como cantando, bailando hasta altas horas. Y así que, bueno, muy contento, celebrando así con la people. Claro, celebrando tus veinte años y celebrando todas estas actividades que se han realizado en el marco de los cuatrocientos setenta años de la Madre de Ciudades. Y cómo el santiagueño, cómo lo vivimos, ¿no? Y sobre todo ustedes, los artistas que están, que van a un lado, que van al otro con la guitarra. El santiagueño y los artistas lo viven de una manera muy particular, muy emotivo todo. Hablamos siempre con gente por ahí que se viene de afuera y a mí me dicen, yo si tendría que haber decidido dónde haber nacido, quería nacer en Santiago. En Santiago. Hay gente que, y hablábamos con los chicos de la repercuta con los que estamos haciendo un espectáculo, ellos también están cumpliendo veinte años, ahora por ejemplo tocamos la peña de Orellana Luca el viernes. Hablábamos de que muy pocos lugares en el mundo están tan enfocados en la cultura como Santiago del Estero. Así es. ¿Qué sé yo? En Andalucía en el flamenco, Uruguay con el candombe, ¿no? Colombia con el vallenato, Santiago del Estero con la chacarera, con el folclore. Es así. Y esto pasa y mucha gente del mundo mira a Santiago del Estero como una meca cultural. Exacto, es así. Y bueno, tira, tira muchísimo. Y Santiago que se está posicionando cada vez más a nivel internacional. La gente del mundo, dices vos que quieren venir a Santiago y bueno, y que gusta, quieren venir a bailar en chacarera, claro, y a bailar en patio de tierra. Entierrarse. Claro, eso, eso es lo que les gusta. Totalmente, salir de los departamentos. Sí, está bien. El patio del indio como emblema de la cultura popular, ahora que se viene la marcha de los bombos. Y cada patio también, cada casa. Por supuesto, en la banda de la abuela. La fiesta de la abuela Oscar Abajal, los festivales, bueno, pero digo, Santiago del Estero es una forma de vivir, de creer, de crear. Exacto. La música y a mí me enorgullece. En todos los lugares donde voy, donde vamos a tocar, Santiago del Estero es como mi carta de presentación. Claro, por supuesto. Chicha panala, casquita panala, luna, 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 león, dame tu sabana de luz, que si hagas tu voluntad, no me dejes con tu ausencia. Tu sabana de luz. Juntos. 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 Frankito, bueno, 20 años que te dedicas a todo esto. Cuando eras pequeño, ¿te imaginabas, digamos, vivir de la música? sí 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 yo quería me acuerdo que tenía no sé 10 11 años antes de grabar un demo de cuatro canciones que había hecho yo los veía a los hermanitos villagra no te acuerdas si tocaban y andaban de gira con león gieco y con y con ral y barrio nuevo yo decía yo quiero eso yo quiero tocar y bueno empecé a agarrar la guitarra a cantar muy de chico a los 11 años si empezó a subir los escenarios y para grabar mi primer demo de cuatro canciones que después ha culminado con la presentación de tu pin a mí claro el disco trabajaba en una pañalera trabajaba con un amigo me decía venía acomodarlo claro el depósito era un depósito chiquito de pañales y yo lo ayudaba a él y él me tiraba unos mangos junto 200 pesos en ese momento y voy a juan antú quien después ha sido el productor musical de ese disco a decirle que quería grabar cuatro canciones con esa plata me encontré con juana ahora hace el domingo que ha tocado con nosotros y todos esos recuerdos han venido a mi mente ha visto ha sido tremendo tremendo la la los años que han pasado y aún así las amistades los vínculos y la música siguen intactos y que leyendo qué lindo es franquito cinco discos cuántos dijo tenés claro tengo cinco discos y ahora próximo sacar un sexto tengo tu pin a mí que es el primer disco donde se espeja la luna el otro el segundo está guadalupe de barrio el siguiente que es un disco más bien de invitados con un radio barrio nuevo jorge roja el pintos el tipo vale de los tequis álvaro te veo en el nochero bueno un montón qué lindo ese es el tercer disco después grabó uno con con banda santiago que era un cuarteto vocal santiagueño así bien rocker pero folclórico que era de mi carabajal daniel patanchón dipy carabajal y yo y con eso giramos dos años ese disco se ha grabado y está en spotify en todo lo bueno vuelan pájaros a esta campesina bueno todos algunas de las canciones 25 gramos y ahora que estás preparada ahora tirando algunas canciones de del próximo disco o sea estoy sacando un disco por tramos como sacaba exacto de acortes de difusión ahí me falta un disco que es un disco en vivo hemos hecho que llama concierto ladrillero ese sería el sexto un disco en vivo